La fotografía para mí es una búsqueda. Dentro de la fotografía la intencionalidad es básica. Y en mi caso me ha ayudado a desarrollar mi personalidad de una forma más íntima, descubrirme. Y descubrir un poco la percepción con el mundo que me rodea, de forma consciente. Soy Isabel González, hostia de Urbina, y soy fotógrafa. Con la cámara me imaginaba haciendo viajes, conociendo gente. Me he metido en líos superinteresantes gracias a ella. Sin embargo, con el tiempo he descubierto que la fotografía es una aventura en sí misma. No necesito viajar para sentirme estimulada. Realmente mirar ya es una aventura. En mi caso, buscar un tema siempre ha sido más un freno que un motor creativo. Así que desde hace ya mucho tiempo yo voy haciendo mi vida con la cámara de fotos al lado y con una libreta en la otra mano, donde apunto en esa libreta todo lo que me motiva, todo lo que veo, oigo, leo, todo lo que siento. Pero al mismo tiempo voy haciendo imágenes. Es luego, a posteriori, cuando revisando esas imágenes, empiezo a ver que hay patrones que se repiten. Y a partir de ahí es cuando empiezan a salir inquietudes, obsesiones, pasiones. Empiezas a notar una adrenalina brutal porque dices, es que este es el tema. Yo no voy a buscar una fotografía, es que el tema está ahí. Tú una vez que tienes un cuerpo de imagen ya majo, toca imprimir en copias de trabajo para poder quitar, para poder mover, ponerlas en la mesa y empezar a quitar, empezar a descartar. Y cuando tienes ya ese lío montado, un día parece que las imágenes se ordenan. De repente un día ves la luz y consigues una edición que dice exactamente lo que quieres. En mi caso, la última expo que he realizado fue en Salamárica. Ahí yo presenté mi trabajo Mudando la piel, que fue un proyecto que lo realicé a lo largo de, no sé si, cinco años. Es un viaje emocional a través de la cual, mediante la naturaleza, pues hablo un poco del miedo a mudar la piel, a realizar cambios vitales, a crecer y dejar atrás cosas. Me gusta la metáfora en la fotografía, me gusta la ambigüedad, dejar un poquito abierto y que el espectador a ver si puede conectar con lo que yo intento transmitir. Me apoyo en la realidad para transformar el significado, eso que estoy fotografiando, para a través de esas imágenes hablar de lo que me interesa. Yo considero que la fotografía está pensada para mostrarse. Ahora bien, no todos los proyectos personales tienen por qué acabar en una exposición, en un libro o en una web, pero sí que es verdad que si llevas un tiempo trabajando una temática, compartirlo con el público, primero es satisfactorio y segundo, a lo mejor resulta interesante para quien lo ve. Cuando trabajas para un cliente cambia el proceso de creación porque, primero, que no tienes todo el tiempo del mundo, o sea, no es ir por la vida con la cámara. Lo segundo, es muy importante entender cuáles son sus necesidades, escuchar y, si puedes, aportar soluciones que sumen en esa dirección. En mi caso sí que me viene bien buscar referencial, que giren en torno a la iluminación o tema color o tema compositivo, o algo que te pueda dar alguna herramienta extra cuando estés en la sesión. A mí, personalmente, me inspira mucho, por ejemplo, la lectura. Dependiendo de qué momento me encuentro, elijo un tipo de libros u otros. También, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un tipo de música en silencio, con otro tipo de música. Todos tus sentidos afectan. Cuesta mucho hacer fotos en casa, cuesta mucho ver lo que te rodea, hace falta estar despierta, un poquito descansada a ser posible y con las antenas a tope. Los proyectos que tengo entre manos en este momento son dos. Uno es seguir viviendo y seguir fotografiando lo que me rodea. Voy notando ciertas inquietudes que me están rondando desde hace ya un tiempo y estoy investigando sobre ese tema. La otra parte en la que sí que estoy trabajando es en el tema de la docencia. Ahora estoy intentando llevar la fotografía a aquellas personas que no pueden acudir a los centros. Si hay una democratización de cámaras, quiero que haya una democratización de la enseñanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!